Reprecursos ...como son el RPG y los shooters de acción en primera persona, poniéndonos en la piel de un joven piloto espacial que acaba de graduarse en la academia, quien se le encomienda como misión el investigar unos extraños y misteriosos sucesos que están ocurriendo en determinados lugares de la galaxia. Durante la partida tendremos completa libertad para decidir por nosotros mismos qué hacer y a dónde ir en cada instante, y como en todo buen juego de rol que se deje, nuestro héroe podrá ir adquiriendo experiencia a la vez que sube de nivel consiguiendo mejores habilidades, mayor nivel de resistencia y vida, así como nuevas armas. Además, tampoco faltarán una gran variedad de vehículos para pilotar, desde chips todoterreno hasta poderosos murches de combate. Y eso no es todo, ya que además de las fases de acción en primera persona que tendrán lugar en tierra firme, una gran parte del juego se desarrollarán en espacio, pudiendo participar en espectaculares batallas espaciales en donde a bordo de nuestra nave deberíamos hacer frente a cualquier enemigo. Todo ello bajo una mecánica a medio camino entre la simulación y el arcade, y en donde también será posible ir mejorando las características de la propia nave equipándola por ejemplo con mejores armas y escudos o una mayor potencia. Ya para terminar en lo concerniente a su apartado técnico, al ver las primeras imágenes del juego en acción, se nos muestra un motor gráfico, quizá algo modesto para la calidad que sabemos puede dar de sí un título de nueva generación. Aunque en cualquier caso hay que tener muy en cuenta que el juego aún sigue en plena fase de desarrollo y que además pone a nuestra disposición un mapeado enorme y miles de criaturas con las que interactuar, a un nivel pocas veces visto antes en un videojuego, siendo precisamente esta gran inmensidad y su alto número de posibilidades su mayor atractivo. En definitiva, The Precursus es un título muy prometedor, con elementos de juegos tan dispares como pudieran ser Oblivion y el reciente Mass Effect. Aunque para poder probar de primera mano su calidad final aún habrá que esperar, ya que aunque su salida está prevista para el presente año 2008, de momento no se ha dado a conocer la fecha oficial de lanzamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!